¿Recordáis mi diseño del ESC de código abierto que hice el año pasado y las otras versiones también? Este se basa en un triple puente completo de MOSFET y un control en bucle cerrado con BAC-EMF. Pero el que hacemos en el video de hoy se basa en un control de medio puente, básicamente la mitad de MOSFET y la mitad de complejidad. Este tipo de ESC solo funciona con estos motores sin escobillas con 4 conexiones, quiero decir las 3 fases A, B y C, pero también el punto común de la conexión en estrella. Como ya tengo tantos diseños de ESCs y bastante sobre este tema a lo largo de estos últimos años, he creado una lista de reproducción para que puedas aprender a diseñar paso a paso, los conceptos y la matemática también y toda la información interesante. Muy bien, en este video se enseño este ESC básico de medio puente. ¿Cuál es el problema con este punto común en algunos motores sin escobillas? Los componentes que voy a usar, haremos el circuito en una PCB y también algunas pruebas. Espero que aprendas algo nuevo. Ten en cuenta que este circuito no tiene feedback y ni siquiera se acerca a los resultados del ESC de puente completo de mis videos anteriores. Te estoy mostrando este circuito solo para aprender. Así que electrónicos, vamos a empezar. Estas PCBs son fabricadas por PCBWay y la calidad del acabado es muy buena, sobre todo con este acabado de oro. Si quieres acabar tu producto más rápido, podrías también pedir a PCBWay las placas panelizadas, donde recibes múltiples PCBs en un solo panel. Y junto con esto también podrías pedir la plantilla de SMD de PCBWay y usarla para poner la pasta de soldadura y luego soldar todos los componentes a la vez. Y así ahorras tiempo y esfuerzo. Todos los pedidos son de alta calidad y podrías elegir varios ajustes como el grosor, PCBs flexibles, el color de la placa, la cantidad de capas, el material, tipo de acabado y mucho más. Así que sube los gerbers directamente en PCBWay.com y haz el pedido en tan solo un par de minutos. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Este es un disco duro de un ordenador viejo y usaré su motor para el proyecto de hoy. Seguro que muchos de vosotros ya han abierto uno de estos al menos una vez. Y suelen funcionar con un motor sin escobillas, uno como este. Este motor es muy silencioso y de baja potencia, ya que todo lo que tiene que hacer es girar el disco de metal a altas velocidades. Muy bien, ya sé que esto no tiene nada que ver con el S que vamos a montar hoy, pero solo quería mostrarte el interior de un disco duro básico. Cuando abres la caja de metal, verás que está sellada con algún tipo de pegamento o una junta de goma. Este es el disco duro hecho de metal y en realidad tiene varios discos diferentes para tener más memoria. Este actuador es el que mueve la aguja que lee los bits del disco y se basa en unos imanes permanentes de neodimio y unas bobinas. De hecho, podríamos usar este actuador para un proyecto futuro basado en actuadores galvanos y un láser, así que estad atentos. Bien, si sacamos el disco, tenemos el motor sin escobillas. ¿Y qué tiene de especial este motor? Pues como puedes ver tiene 4 entradas en lugar de 3 como los otros motores sin escobillas comunes para drones, por ejemplo. Tiene las fases básicas A, B y C, pero también tiene el punto común de la configuración en estrella. Esta conexión es clave para este proyecto. Para usar el ESC de medio puente, necesitamos tener una conexión al punto común del motor. Al mismo tiempo, estos de aquí son motores sin escobillas de unas grabadoras DVD. Si los abro, puedes ver que también tienen 4 conexiones, marcadas como A1, A2, A3 y el punto común. Entonces, ¿qué pasa si tu motor no tiene esta conexión común? Pero de hecho, si tu motor tiene una conexión en estrella, seguramente tendrías un punto común, pero puede ser que no esté conectado en el exterior o sea muy difícil de llegar a él. Y si recuerdas del video en el que estaba construyendo un motor sin escobillas impreso en 3D, terminé con 3 conexiones para las fases y una conexión con todos los cables juntos y ese es el punto común. Entonces, ¿por qué esta cuarta conexión es tan importante para el controlador de medio puente? De mis videos anteriores del ESC, sabemos que con el control de puente completo, tenemos 3 MOSFETS conectados en el lado alto o positivo y 3 conectados en el lado bajo o tierra. En cada paso de la rotación, aplicamos positivo a una fase con los MOSFETS del lado alto y conectamos otra fase a tierra con los MOSFETS del lado bajo. Pero usando la configuración del medio puente, solo tenemos los MOSFETS del lado bajo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos la conexión común que es el punto medio entre las 3 fases. Aplicamos directamente positivo a este punto común. Y luego conectamos cada fase a uno de los MOSFETS. Si quieres activar por ejemplo la fase A, activamos el primer MOSFETS y apagamos los otros dos. Así, la corriente pasaría del punto medio a tierra solo a través de la fase A. Y luego en el siguiente paso, apagamos el primer MOSFETS y encendemos el segundo por ejemplo. Y ahora energizamos la fase B. Así es como controlamos la rotación. Y para obtener más información sobre el control sin escobillas, podrías ver mis videos anteriores sobre este tema. Y la verdad es que ya tenemos bastantes videos sobre estos controladores. Muy bien, este es el circuito que propongo para hoy. Es muy básico y sencillo. Tenemos 3 MOSFETS de Canal N conectados a tierra. Cada uno tiene un diodo en el drenador de regreso a la batería para que los picos de corriente del motor puedan tener un camino para fluir y no dañarlo. Luego cada MOSFETS tiene un pull down para estar desactivado. Y también he añadido un regulador de AMC1117 para 5V y para poder controlar el pulso, podríamos usar un Arduino por ejemplo. Pero como este diseño es muy simple, podemos usar un ATTINY85. Para controlar la velocidad podemos usar un potenciómetro para este ejemplo. Pero con un código más complejo, también podríamos controlar la velocidad con una entrada de PWM. Muy bien, hice todas las conexiones en una PCB de prototipos, empezando con los 3 MOSFETS. Luego pondré el AMC1117 y me aseguro de que con una entrada de 12V tengo una salida de 5V. Y luego ya podemos poner el ATTINY. Hice conexiones con cables de cobre en la parte delantera y trasera. Y también tenemos varias conexiones con las pequeñas resistencias y los diodos. He soldado el potenciómetro externo a la PCB y lo usaré para ajustar la velocidad. He usado terminales de tornillo para la entrada de la batería y las 4 salidas que van al motor. Conectamos el motor a mi placa con las conexiones para las 3 fases y el punto común. Alimentamos la PCB a 12V de mi fuente. Y la PCB arranca automáticamente, ya que tiene regulador de voltaje para 5V. Y por cierto, subimos el código al ATTINY85 usando el shield que hice en un tutorial anterior. Y te mostraré ese código en un momento. Pero si quieres saber cómo hice ese shield para el Arduino Uno, cómo añadir las placas en el Arduino IDE y cómo cargar códigos a un ATTINY, mírate ese video sobre este tema debajo en la descripción. Muy bien, y ahora como puedes ver cuando incrementamos el potenciómetro, el motor empieza a girar. Déjame pegar esta cinta para que puedas ver mejor la rotación. Además podemos aumentar la velocidad con el potenciómetro. Y aquí tenemos la rotación en cámara lenta. Estas son las señales de cada fase en el osciloscopio, en caso de que quieras verlas. Tenemos 3 fases y cuando una está pulsando, las otras dos están apagadas. Y aquí he parado el osciloscopio para que podamos ver mejor cada fase. Como puedes ver cuanto más rápido gira el motor, la demora entre los pulsos será menor. Vamos a mirar rápido el código y luego te diré por qué esta no es la mejor solución para controlar motores sin escobillas y las desventajas en comparación con la configuración de puente completo. Muy bien, primero definimos las variables que usaré en el código. Luego fijamos los pines para el control de los MOSFET como salidas y los fijamos en bajo al principio con estos registros. En el bucle vacío leemos el voltaje del potenciómetro y si está por encima de cierto umbral, activamos la secuencia de rotación. Y dentro de esta secuencia, ya que esto es un control en bucle abierto, o sea no tenemos feedback, todo lo que hacemos es poner en alto una de las fases, una por una, con un pequeño retraso entre ellas, creado con esta instrucción de WILE. Y luego con otro WILE, cortamos estos pulsos en pequeños pulsos para también poder controlar la potencia. Y básicamente esto es todo. Intentaré publicar un código diferente debajo que va a usar una entrada de PWM para controlar la velocidad y las interrupciones paralelas señal de PWM. Entonces, ¿por qué el medio puente es peor que el controlador de puente completo? Bueno, en primer lugar, si recuerdas que con el puente completo, energizamos dos fases al mismo tiempo. Una bobina tiene corriente entrando y la otra tiene corriente saliendo, y así está creando dos campos magnéticos diferentes, uno empujando y el otro tirando. Pero con el medio puente solo podemos energizar una fase, así que eso quiere decir menos potencia y menos torque. Lo bueno es que este circuito es mucho más sencillo. No tenemos los MOSFETS en el lado positivo, que suelen dar más problemas, y suelen ser P MOSFETS. Tenemos menos componentes y menos señales para controlar desde el microcontrolador. Pero otra cosa mala de esta configuración de medio puente, es que ya no podéis implementar el feedback con la back-EMF. Recuerda que para el cruce por el cero virtual, necesitamos dos bobinas energizadas y una flotante, y la suma de los tres es el cero virtual. Esta vez ya no podemos hacer eso, así que el feedback se realiza con sensores Hall. Por ejemplo, estos pequeños motores sin escobillas que hemos visto antes, tienen estos tres componentes pequeños aquí con la misma diferencia de fase. Estos son sensores Hall, y como hemos visto en el tutorial del S con sensores, estos van a crear unos pulsos altos mientras los imanes están girando. Y leyendo estos pulsos, podemos saber con precisión la posición del motor. Sin un feedback con back-EMF o sensores, el motor está girando en bucle abierto. Eso significa que si paramos el motor con la mano, no volverá a arrancar, porque no tiene feedback y no puede arrancar de nuevo por sí solo. Necesitamos bajar la velocidad y volverla a aumentarla lentamente. Así que bien, así es como debería funcionar el controlador de medio puente. Con un micro y sensores más potentes, podríamos controlar la rotación aún mejor, pero créeme, el diseño del puente completo es mucho mejor. Tengo bastante experiencia con los ESC y en los últimos años he probado muchas configuraciones y he mejorado mi diseño cada vez más, desde la primera PCB que era solo el bucle abierto, tenía muchos fallos y giraba a velocidades muy bajas, al segundo intento del prototipo para el ESC con sensores y el control de bucle cerrado y después de muchas pruebas de back-EMF y mejorando el código, pude hacer mi primer ESC de código abierto que funciona bastante cerca a uno comercial. Así que si quieres más información sobre los prototipos del ESC, mírate mi lista de reproducción sobre este tema. Todos los enlaces están debajo en la descripción. Y si aprendiste algo nuevo, dame un me gusta o comenta debajo. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bien electrónicos, ya estamos al final del vídeo. Entonces, algunos de vosotros ya me están apoyando en Patreon y me gustaría agradecerles por eso, porque gracias a ti puedo comprar los módulos y los componentes que utilizo para mis tutoriales. Y si tú también me quieres apoyar, pues tienen los enlaces para Patreon, mi tienda y mi página web debajo en la descripción. Muchas gracias otra vez.